Esa mujer que está ahí con ese vestido azul, el Espíritu Santo me muestra, mírame, esa mujer ahí, levanta tu mano, ella, hace una semana y medio, sentiste un dolor en la parte izquierda de tu estómago, ¡Santís aquí, araba, santo! Sentiste un malestar, no podiste dormir ese día, el Espíritu Santo me reveló que hoy también volviste a sentir los síntomas, pero dice el Señor, hoy es el día de tu milagro, recíbelo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que me la traiga, por favor, alguien que me la traiga, por favor. Y hace días estoy pasando por un proceso de enfermedad. ¿Qué Dios hizo en ti hoy? ¿Qué sentiste? Siento que el Señor lo hizo posible. ¡Dios lo hizo posible! ¡Dios lo hizo posible! ¡Dios lo hizo posible!